...infrastructura como servicio, software como servicio, el SaaS, el PAS, etc. Y distintas compañías se han ido posicionando en distintos sitios, es decir, yo soy un software como servicio y me posiciono ahí, yo estoy más en infraestructura como servicio, yo tengo plataforma como servicio, nosotros hemos sido de las únicas, vamos a decir, tenemos que estar en todo, porque nos vamos a encontrar con compañías donde va a haber una enorme oportunidad para ellas ofreciendo la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio para que puedan ofrecer sus aplicaciones. Cuando hemos hablado de Windows 8, por ejemplo, y hablamos del Marketplace de Windows 8, la oportunidad que le va a ofrecer a compañías no solamente el poder de tener servicios, sino solamente integrándolos con la nube. Y si veis, todo tiene unas fases, porque nosotros lanzamos Windows Azure antes también, ¿cómo queremos que las compañías puedan empezar a entender sus negocios? Y algo fundamental, nosotros desde los inicios de Microsoft, una de nuestras mayores inversiones siempre ha sido con desarrolladores. De tal manera que todo esto al final, una de las grandes apuestas que tiene la compañía, tiene la compañía a través de sus ISBs, independent software vendors, que no dejan de ser compañías que desarrollan software para terceros, independientemente de que otras propias compañías estén desarrollando su propio software. Por lo tanto, la respuesta a Pablo es absolutamente, es decir, uno de los grandes puntos de inflexión y críticos para el éxito de Cloud Computing, y en concreto para Microsoft, es entender el mundo de Cloud Computing, no solamente con out-of-the-box solutions que Microsoft puede prestar, sino realmente entenderlo con su contexto global y con nuestro espalda. Y lo último para cerrar por mi lado, ¿cómo está el tema? Porque donde uno ha visto que también han puesto muchísimo foco en los últimos años, y que es increíble como lo han diversificado, es todo el tema de las competencias en los partners, ¿no? O sea, ya es como que a Microsoft le interesa mucho más tener Microsoft con competencias, partners con competencias, que tener demasiados partners, o sea, que es más saber bien qué sabe hacer cada partner, ¿no? ¿Esa estrategia sigue vigente? Mira, te voy a empezar a dar la respuesta yo, pero como veo que tengo aquí a Diego, Diego vino, bueno, el director de partners, ¿por qué no vienes aquí, Diego, y la complementas? Así tiene la respuesta completa. Si quieres poner mis palabras, seguro que Diego te puede contestar. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Bueno, la respuesta es sí. Mira, yo creo que uno de los, en la medida que nosotros vamos creciendo, uno de los puntos más importantes es ser capaces de que la experiencia de nuestros clientes con nuestros partners sea mejor. Y, por tanto, también ofrecerle mejor tipo de servicio a nuestros propios partners. Por tanto, en el mundo de la competencia va mucho más enfocado a especializar los partners. Una de las grandes preguntas que los partners siempre nos han hecho es, ¿cómo puedo mejorar mi negocio? Y la respuesta es especialización. Es decir, al final tienes que especializarte en el área de conocimiento que tengas, en la región que quieras comercializar, en una industria, un vertical, o en escenarios. Puede ser que seas una compañía muy grande y decidas hacerlo en varios. Y está muy bien, pero requieren inversiones que tienes que ir haciendo. Y, por tanto, hemos ido creando competencias para nuestros partners en la medida que hemos entendido que las competencias pueden ser ayudar a especializarse y a ser mucho más competitivos. No sé, Diego, si quieres profundizar un poco. Gracias.